Sí, ha sido un partido muy difícil, ya lo sabíamos, que bueno, ellos venían segundos en tercero, eran un equipo pues eso, muy duro, sabían lo que hacían y nada, nos ha costado. Pues la verdad que la noche de antes estaba bastante nervioso, pero bueno, al final ya, cuando sales a calentar, sabes que puedes entrar, ya pues van pasando los nervios y pues bueno, cuando ruedas la pelota ya te sientes más a gusto. ¿Qué vas a guardar del día de hoy? ¿Cuál es el recuerdo que vas a guardar primero? Pues bueno, pues todo el viaje, la experiencia, la concentración con ellos, pues bueno, vivir el día a día de lo que es el fútbol profesional y nada, me llevo la camiseta, me la guardo y eso para mí.